Rafael y Glass Rafael y Glass Pongo un nuevo Ecuador para que este sea amor Ya no hay nada que pensar, tu ya tienes la elección Vota por Correa y Glass, un binomio excelencial Los demás están de más, puro cuento bla 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 Ya verán que ganaremos nuevamente, sí, aquí están Los verdaderos candidatos, vamos a ganar La revolución ciudadana, vamos a triunfar, vamos a ganar Lo mejor de todo corazón, alma de tricolor Ya no vamos a lograr, ven un ente, que juntos venceremos Una vez más, Correa y Glass A gobernar, prepárate que vamos a ganar Ganar, 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 ganar Rafael y Glass Rafael y Glass Ré, la revolución ciudadana Ré, la revolución ciudadana Ré, la revolución ciudadana Rafael y Glass Ré, la revolución ecuatoriana Ré, la revolución ecuatoriana Rafael y Glass Ré, la revolución ecuatoriana 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 Con, 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 Rafael y Clás Rafael y Clás Con, 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 Rafael y Clás Re, la revolución ciudadana Con, 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 Rafael y Clás Re, revolución ecuatoriana Con, 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 con Clás, 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 clás Hoy podemos hablar de un cambio de verdad Ecuador unido, un gran destino, realidad Hoy podemos hablar de un cambio de verdad Ecuador unido, un gran destino, realidad Rafael y Clás Re, la revolución ciudadana Con, 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 Rafael y Clás Re, revolución ecuatoriana Con, 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 con Rafael y Clás Rafael y Clás